Buenos días, yo soy Huancavelica, yo soy para su time América Quispe Coris, yo soy en el Grupo Manta Virgen de Asunción, de la parcela de Huixiapampa, yo soy Huancavelica en Vitaxcanico, y el 21 de febrero, gran feria, yo soy Huancavelica en la plaza de Armasque, entonces pueblo huancavelicano, en Vitaxcanico, cae periaman, maipim realizaco, 21 de las 8 de la mañana, señores, entonces, asuikamui, chiquiului, caimiski, chugliu, micuicunaikichikpa, gracias. Gracias.